Bueno, estamos haciendo un reclamo acá, que bueno, acá justo lo van a ubicar en donde afecta a las parcelas. Y estamos ya, ya está ubicada, pero, y estamos viendo que si, cómo nos van a compensar o sustentar, que puedo explicarles más. A nosotros es un reclamo que estamos haciendo sobre esta cantarilla que hace tres veces que nosotros les hemos reclamado que por favor nos hagan el favor de reubicar esta cantarilla a un costadito, a 20 metros, nada más le pedimos, le suplicamos, porque son nuestras chacras de nuestra mantención que tenemos para nuestros hijos. Nosotros tenemos menores hijos que mantener y las chacras se encuentran planteadas de plátano, café y yuca. Esas son las chacras que nosotros nos mantenemos, señor, pero no nos han escuchado hasta aquí, hasta el momento, no nos quieren escuchar. Nosotros hemos estado, este, rogándole al señor ingeniero que nos ponga la cantarilla más allá, le hemos dado el espacio. ¿Cuál cantarilla? Nos hemos, no, nosotros no nos hemos opuesto a no dar permiso, no, sino que nos haga el grande favor de reubicarla más allá, con el espacio que nosotros mismos nos cedíamos, porque nos afectaba completamente nuestras parcelas. Somos tres hogares que tenemos niños chiquitos todavía que criar y mantener, pero ella no nos hizo caso. Y nosotros totalmente nos encontramos abandonados de nuestra parcela, de nuestra chacra, y no, no, donde la cantarilla ya nos va a destruir completamente y no nos va a dejar ni siquiera para echar a la olla, nada, porque la agua ya nos pudre la yuca, nos derrumba el café. Gracias. 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 Gracias.